Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Hoy veremos cómo científicos convierten el CO2 en piedras, la increíble arqueología que tiene Nicaragua y cómo la levadura que se usa en las cocinas podría evitar la muerte de millones de personas. Iniciamos contándoles que mientras que nuestra civilización dependiente de combustibles fósiles sostiene la liberación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, los científicos compiten para encontrar un método viable para reducir la emisión del dióxido de carbono, el más perjudicial de ellos. Resulta que este puede ser capturado y almacenado bajo tierra o puede convertirse en una roca inofensiva. Hace 10 años la compañía irlandesa Reykjavik Energy inició un proyecto llamado CarbFix con el objetivo de probar cómo el dióxido de carbono, CO2, un subproducto del vapor geotérmico que gira sus turbinas, podría ser capturado y almacenado permanentemente bajo tierra. Eda Aradotir es la gerente del proyecto. Básicamente lo que estamos haciendo es imitar lo que sucede en la naturaleza y acelerarlo. La planta de energía de Helishayri se asienta encima de un volcán inactivo que todavía arde en sus profundidades, creando el vapor, que es una fuente libre y sostenible de energía, pero que también porta una serie de gases de efecto invernadero, incluyendo dióxido de carbono. Según el panel intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la liberación de CO2 a la atmósfera es el principal motor del calentamiento global. En la planta de energía de Helishayri, el CO2 se captura, se mezcla con agua y se bombea bajo tierra. El CO2 o dióxido de carbono disuelto entra en el basalto a 1 o 2 kilómetros de profundidad y allí ocurren reacciones naturales que convierten al dióxido de carbono en piedra en uno o dos años y una vez que se convierte en piedra, permanece así por millones de años. Solo se capturan y almacenan anualmente unos 27 millones de toneladas de CO2. Como la liberación mundial de CO2 en 2014 fue de casi mil millones de toneladas, es solo una pequeña fracción de lo que queda por hacer. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Científicos del Reino Unido han creado microesferas biodegradables y sostenibles que dicen que podría reducir la contaminación plástica en nuestros océanos. Muchos científicos quieren prohibir las microesferas plásticas encontradas en algunos productos cosméticos. Una vez desechadas, evitan los sistemas de filtración de agua y llegan al mar entrando en la cadena alimenticia. Pero las propuestas hechas en la Universidad de Bath provienen de celulosa biodegradable. Según la doctora Janet Scott, la celulosa es el material que forma las fibras fuertes encontradas en la madera y las plantas. Si usted se lava una vez al día con las microperlas que contienen la formulación para darle ese agradable resplandor suave, estaría echando unas 80 a 100 mil microesferas por el desagüe cada vez. Nosotros las reemplazaríamos con algo que se biodegradaría. La forma en que la celulosa se degrada debe ocurrir en la planta de tratamiento de aguas residuales. Ni siquiera debe llegar a los océanos. Según el profesor de ingeniería química David Matia, los granos pueden hacerse más duros o más suaves, cambiando la estructura de la celulosa. Con este proyecto utilizamos una membrana relativamente pequeña de aproximadamente un centímetro de diámetro con aproximadamente 10 centímetros de área activa que contiene millones de poros, lo que significa que estamos produciendo millones de gotitas, millones de microesferas, pero esto es demasiado pequeño para un proceso a escala industrial. Ahí es donde entra la firma británica MicroPore Technologies, utilizando membranas de acero inoxidable para aumentar la producción. El equipo también desarrolla microesponjas y microcápsulas utilizadas en artículos como productos de limpieza o agroquímicos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En Costa Rica hay un lugar catalogado como la joya del planeta. ¿Quieres saber por qué? Preste atención a la siguiente nota. En la biodiversidad de Costa Rica, el bosque lluvioso se ha convertido en un patrimonio ambiental y turístico en el país centroamericano. Distanciado de la capital costarricense San José por tan solo 24 kilómetros, este paraje natural alberga un ecosistema en perfecto balance, donde tucanes, ranas, serpientes, pumas, dantas y muchas más especies conviven en armonía. Para los admiradores de estas maravillas, la empresa Rainforest Adventure abrió en 1994 el primer teleférico del mundo utilizado exclusivamente para el avistamiento del paisaje, la fauna y la flora de la zona. Un viaje en góndola de una hora y diez minutos permite a los visitantes disfrutar de una vista incomparable, mientras un guía especializado señala aquellos detalles que se escapan a simple vista. Uno de estos guías es Marvin Esquivel, quien resalta orgullosamente los atributos del bosque lluvioso. Bueno, esta propiedad es una propiedad aledaña al Parque Nacional Braulio Carrillo, comprende 475 hectáreas, se encuentra a unos 500 metros sobre el nivel del mar, una elevación de gran biodiversidad, ya que se encuentra en un área de transición, donde encontramos especies que habitan tanto las montañas como las tierras medias, que es donde nos encontramos, o aquellas que vienen de tierras bajas que migran, tienen ciertas migraciones. Entonces, mucha de esta diversidad, mucha de esta fauna se concentra acá, al igual que la vegetación, ¿verdad? Uno de los más grandes logros del teleférico es que para su construcción no se taló ni un solo árbol, pues según asegura el supervisor de guías, cruceros y proyectos, Alan Rodríguez, la visión de Rainforest es preservar a toda costa el bosque y sus especies únicas. Y hemos desarrollado el mismo estilo de proyecto, donde la idea es minimizar el impacto al ambiente, pero al mismo tiempo darle la oportunidad a la gente que conozca la riqueza natural de cada uno de estos lugares y al mismo tiempo, pues, no solo su historia natural, sino también cómo hacemos para preservarla y trascender en ese aspecto de que otras personas puedan seguir viniendo. Hoy en día, el bosque lluvioso cuenta con actividades como el canopy y el senderismo. Permite caminatas cortas en un entorno natural muy atractivo, además de ofrecer espacios temáticos como un serpentario, un mariposario, un jardín de colibríes y una imponente colección de orquídeas. Científicos en Ecuador han creado con éxito la rana Jamboto de Paramó, que se pensaba estaba extinta hace casi 30 años. Casi tres décadas después de que se pensó que se había extinguido, la rana Jambato está de vuelta. Científicos en Ecuador han criado con éxito la rana, también conocida como el Jambato Negro de Paramó. Los pequeños anfibios negros, reconocibles por sus brillantes superficies naranjas, fueron vistos por última vez en 1988. Según Tarcicio Granizo, ministro del Medio Ambiente del Ecuador, no fue hasta 2016 que un pequeño grupo de ranas Jambato fue redescubierto en Ecuador y sirvió como principio para la crianza. Es la primera vez que se reproduce esta especie, el Jambato, que los que tenemos ya cierta edad nos acordamos que era muy común en los páramos e incluso en Quito, en los alrededores de Quito y que en pocos años se extinguió, se creyó extinta. Sus poblaciones, al igual que las poblaciones de otras muchas especies de anfibios, por varios motivos, entre otros atribuidos al cambio climático. Además del cambio climático, la destrucción del hábitat y la contaminación son también factores que amenazan a la especie. Los científicos dicen que estudiarán las ranas para aprender más sobre el crecimiento y el desarrollo de sus... Voz de América. Nicaragua es un país rico en arqueología, sin embargo, poco se ha explorado en esta materia. Es por esta razón que expertos nicaragüenses y extranjeros participaron en el primer coloquio de arqueología de Nicaragua. Investigaciones realizadas hace varios años en el país, exponer las metodologías nuevas aplicadas a la investigación arqueológica y realizar mesas de trabajo donde se discuten temáticas como el arte rupestre y restos óseos. Son varias de las dinámicas que se desarrollan en este coloquio en el que participan más de una treintena de arqueólogos y estudiantes de esta ciencia, expertos independientes de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Japón y Nicaragua. Nicaragua tiene un registro de vestigios arqueológicos extremadamente rico. La cobertura científica del país ha sido desigual. Por ejemplo, están trabajando en Rivas y Granada y esta parte del país desde mediados del siglo XIX. Y en Chinandega han hecho casi nada, en la costa han hecho muy poco. Está previsto que en Nicaragua se inicie un programa nacional de arqueología para tomar en cuenta a todos los científicos del país y a otros que han hecho diversos estudios locales para definir cuáles son las prioridades que tiene el país en esta materia. Pero tenemos deudas pendientes para poder tener un conocimiento pleno de la historia nacional. El Caribe nicaragüense y el centro y el norte del país. Entonces nosotros cuando vengan arqueólogos nuevamente de instituciones académicas extranjeras a hacer investigaciones podemos decirles, Nicaragua tiene estas prioridades. Completar los estudios del Caribe, completar los estudios de la zona central y norte del país. El encuentro de arqueología se extenderá hasta el viernes próximo en el Palacio de la Cultura en Managua, que acoge a esqueletos de mamut, herramientas precolombinas y vasijas, entre otros. De origen costarricense, Sandra Kaufman es ingeniera eléctrica y física, nada más y nada menos que en la NASA. En la actualidad se desempeña en esta agencia de los Estados Unidos como vicedirectora de la División de Ciencias Terrestres, con el ejemplo de fuerza espiritual y fe que su madre le inculcó y ahora busca impulsar, y a los jóvenes sobre todo, a aquellos que viven en la pobreza y la desesperanza. Así que recibí un mensaje de WhatsApp de la vicepresidenta, y me dice, me aprobaron la estampilla suya. Yo, ¿cuál estampilla había? Se trataba de una emisión de correos de Costa Rica que en ocasión del Día Internacional de la Mujer reconoció la labor de Sandra Kaufman como modelo a seguir en el campo de las ciencias. La vice directora de la División de Ciencias Terrestres en la NASA recuerda cómo empezó su viaje a las estrellas. Yo tenía siete años cuando yo vi a la polo aterrizar en la luna y para mí eso fue, yo quiero ser parte de esa aventura, yo quiero ir a la luna, eso fue lo que yo le dije a mami, yo quiero ir a la luna un día, ¿verdad? Y la respuesta de doña María Jerónima Rojas catapultó sus aspiraciones hacia nuevas alturas. Yo le dije a mí, mamita, hay muchos sueños, pero los sueños no se realizan con decir yo quiero. Si usted quiere ser alguien en su vida, usted tiene que estudiar muy duro y preocuparse, quererse y respetarse. El estrecho lazo entre madre e hija fue también clave cuando Sandra asimiló que llegar a la luna no era tan fácil en medio de la pobreza. A los tres años empecé a trabajar en una tienda para ayudarle a mami, por lo menos para comprar algo, perdimos todo y aún así seguir estudiando y seguir dándole, ¿verdad? Estudiar ingeniería eléctrica como mujer también trajo sus propios desafíos tanto en Costa Rica como en Estados Unidos. Hubo un profesor en George Mason, éramos tres mujeres en la clase y apenitas entró, llega y dice, usted y usted y usted no van a terminar la clase. Así nomás. Y así la terminamos, por supuesto, ¿verdad? Y si bien llegó hasta liderar el envío de la primera sonda que estudió la atmósfera de Marte, en Mente siempre mantiene el valor de la humildad que su madre le inculcó. No tenemos ninguna razón realmente básica para presumir y decir que somos más, nada, porque hay otros seres humanos más inteligentes que uno y superiores a uno. Y empoderar a las nuevas generaciones es ahora un nuevo proyecto que Sandra tiene en la mira. Yo quiero hacer algo más para la juventud, para los niños, establecer una fundación para ayudarlos, para enseñarles a un montón de muchachas y muchachos que sí se puede, que no importa de dónde uno venga. Y los padres, dice Doña María, tienen un importante deber cuando sus hijos comparten sus sueños con ellos. No desilusionar al niño. Hay que darle motivaciones para que triunfen con auge esos sentimientos de fortaleza e interés que ellos llevan en su vida. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Ahora, para manejar drones en Costa Rica, se necesitará una certificación de la Dirección de Aviación Civil para el dron y una licencia para el piloto. Esta nueva medida entrará en vigencia el próximo 13 de agosto de este año. A partir de este día, ciudadanos tendrán seis meses para certificarse. Plazo otorgado por la Dirección de Aviación Civil. Los drones que vayan a ser utilizados por una persona física o una empresa para fines comerciales tienen que someterse a un proceso de certificación. Requiere que la empresa obtenga un certificado de explotación y un certificado operativo. Este trámite tarda alrededor de seis meses y va a tener un costo de $1,874. Desde el punto de vista de la seguridad aeronáutica, es indispensable que quienes operen drones respeten limitaciones de operación, como por ejemplo no operar en un radio de 8 kilómetros alrededor de los aeropuertos, ni tampoco sobrepasar la altura máxima que es 120 metros de altura, porque en otros países ya ha habido incidentes con drones que han colisionado aeronaves en pleno vuelo que los operadores tienen que respetar la propiedad privada y el ámbito de las personas. Los pilotos que vayan a operar los drones tienen que ser mayores de edad, tener este título de bachillerato, tienen que tener por lo menos 10 horas de experiencia en operación de drones, eso tiene que estar debidamente certificado en una mitácora, tienen que pasar cursos teóricos y prácticos que demuestren su capacidad para realizar operaciones con este tipo de artefactos y además tienen que tener un seguro médico que va a ser emitido por los médicos designados por la Dirección General de Aviación Civil. Mientras el mundo contempla cómo proteger los sistemas informáticos grandes como de bancos y máquinas de votación contra la piratería informática, los expertos advierten que otra parte crítica del mundo basado en datos puede ser vulnerable los robots que entran rápidamente en la vida cotidiana desde las salas de operaciones de los hospitales hasta los electrodomésticos, que también dependen de una conexión a Internet, por lo tanto están potencialmente expuestos al malware. En todas partes los robots están en la vida cotidiana. En el aeropuerto internacional de Corea del Sur, Incheon, los robots ayudan a los viajeros con información útil, guiándolos a través de largos corredores a sus puertas de salida. En las salas de operaciones de los hospitales, las complejas máquinas robóticas pronto empezarán a realizar cirugías que requieren movimientos demasiado precisos para las manos humanas. Karsten Maple, de la Universidad de Warwick, dice que todas estas máquinas se basan en conjuntos de instrucciones, escritas en código, a las que pueden acceder sus constructores. Estas son cosas de importancia crítica y debemos asegurarnos de que entendemos las preocupaciones de seguridad desde el principio y planifiquemos las cosas en lugar de pensar después. ¿Cómo las podemos asegurar ahora porque hay más ataques contra estos sistemas? Los expertos dicen que la protección no vendrá de una pura tecnología y que los constructores de robots y otras máquinas deben pensar en las medidas de protección al momento de diseñarlas, como salvaguardar la memoria. Si sus datos básicos están protegidos, se pueden acceder a ellos por la llamada terminal tonta, un monitor que puede recuperar los datos almacenados en la memoria, pero que no tiene capacidades de procesamiento. No estás reduciendo la probabilidad de ser atacado, pero estás reduciendo el impacto porque significa que puedes reiniciar más rápidamente. Las empresas pronto podrán ver grandes beneficios de invertir más en hacer sus nuevos productos a salvo de la piratería desde el principio. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Utilizando solo levadura de panadería, los investigadores de la Universidad de Colombia han diseñado una prueba poco costosa que opera en el terreno para detectar los principales patógenos fúngidos. Las infecciones por hongos matan a dos millones de personas cada año y el diagnóstico de estos patógenos es un procedimiento complejo y costoso. Sin embargo, investigadores de biología sintética como Nilio Straub encontraron una manera de reemplazar el equipo especializado con un biosensor simple de un componente que podría costar menos de un centavo de dólar. Estoy sosteniendo una varilla de medición muy simple que está hecha de papel y levadura, levadura de panadería, la misma levadura que usted utiliza para fermentar el pan y la cerveza. Lo que hicimos fue cambiar la levadura genéticamente para poder detectar patógenos que causan enfermedades y para que se torne roja. Los investigadores intercambiaron uno de los receptores de la levadura por uno que reconoció al patógeno candida albicans que puede causar graves infecciones y añadieron el pigmento rojo de los tomates que se activa cuando la levadura se expone al patógeno. Luego mostraron que el biosensor podía detectar nueve patógenos adicionales humanos, agrícolas y de deterioro de alimentos. La prueba de la tira reactiva detectó patógenos en el suelo, la orina, el suero y la sangre. Los investigadores han creado un prototipo y están trabajando para llegar a los lugares que lo necesitan. Henry Llanos, Voz de América. Los botones de pánico usados por los ancianos cuando necesitan ayuda de emergencia pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Un nuevo brazalete equipado con un teléfono móvil y dispositivos de localización reemplazaría los botones de pánico y no solo serviría a las personas de la tercera edad. Podría ser confundido con una pieza de joyería, pero el brazalete es mucho más, pues cuenta con un teléfono móvil y un sistema GPS que no necesitan una estación base. La inventora sueca Ann Paulson dice que el brazalete de silicona se activa a través de su recién patentado sistema de pánico. Se vuelve rojo y entonces significa que está llamando a siete diferentes números de teléfono preprogramados a su propia elección. Cuando alguien responde, se vuelve verde y luego sabes que alguien respondió y que la ayuda está en camino. El dispositivo entrega mensajes tanto de teléfono como de texto. Ellos reciben un mensaje de texto con una posición GPS de donde está y también activa el micrófono y el altavoz integrados al brazalete. Así que la persona en el otro lado puede oír todo alrededor de la pulsera y se puede hablar directamente con ellos. Otra ventaja, dice la inventora, es que el control de pánico hace que sea más difícil para los usuarios activar la alarma por error. La alarma de seguridad de hoy solo tiene un botón que presionar. El 80% de todas las alarmas son falsas. Así que hice otro control. Es más fácil de hacer, incluso si usted está teniendo problemas para agarrar o pulsar. Y también tiene dos botones en lugar de uno, así que no lo presionas accidentalmente. El brazalete podría ser útil para algo más que para los ancianos. Como los que están bajo protección de testigos, prevención de crimen o en jardines de infancia, o personas que trabajan en entornos extremos como en los bosques. Con su empresa en marcha, ella espera comenzar a comercializar la pulsera el año próximo. María de los Ángeles Franco, Voz de América. Saliendo de un invierno suave, el noreste de Estados Unidos está en un año sobresaliente, cuando se trata de garrapatas. Eso sería poco más que una molestia si no fuera por el hecho de que los pequeños chupas ángeles portan enfermedades potencialmente mortales. Al igual que la pesca con una red, investigadores como el doctor Richard Ostfeld tratan de enganchar algunas garrapatas en una malla de tela. Creemos que 2017 sea un año particularmente malo con respecto a un montón de garrapatas infectadas que deambulan por el ambiente y, por lo tanto, mucha enfermedad de Lyme. Las más buscadas son las garrapatas de patas negras que transmiten la enfermedad de Lyme y la garrapata de madera que lleva la fiebre maculosa de las montañas rocosas. También prueban la vida silvestre local buscando garrapatas porque son animales, como ciertos ratones, los que portan enfermedades y las transmiten a las garrapatas. Cuando una garrapata muerde a un ratón y está infectado, hay una buena probabilidad de que la garrapata también se infecte. La amenaza es real, según Jill Orbach, por lo que para muchos residentes, el verano significa adaptarse para no contraer enfermedades transmitidas por garrapatas. Es muy importante recordar zapatos, calcetines y pantalones. Las garrapatas suben hacia arriba. El equipo se embarca en un estudio de cuatro años para ver si pueden controlar las poblaciones de garrapatas mediante la aplicación de un spray de hongos para las plantas y por la alimentación de pesticida escondido en cajas de cebo para animales locales. Henry Llanos, Voz de América. Finalizamos esta edición con un homenaje al astrónomo Edwin Hubble y uno de sus grandes descubrimientos de hace 98 años. Les hablamos de la nebulosa de Andrómeda. Precisamente en enero de este año la NASA captó una estrella en esta galaxia con el telescopio espacial Hubble que nos revela los 2,5 millones de años luz de distancia a los que se encuentra este inmenso cuerpo gaseoso que lleva el nombre de un personaje de la mitología griega. Los dejamos con estas impresionantes imágenes. Maravíllese con la capacidad de este telescopio y nos vemos en una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!